Jorge Luis Pinto parte en pocos minutos para Europa, donde intentará reunirse con legionarios y sus clubes intentando ganar tiempo para la concentración previa del Mundial. Felipe Castro nos informa. Adelante Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Saludos para usted y por supuesto para todos nuestros amigos televidentes acá desde una caliente alajuela donde hace pocos minutos acaba de ingresar al aeropuerto Juan Santa María. El técnico de la selección costarricense, don Jorge Luis Pinto, ha dejado claro que la concentración para el Mundial arrancará el 16 de mayo independientemente de si están o no los jugadores legionarios de la selección de Costa Rica y nos explica un poco el periplo que hará durante 12 días en suelo europeo. Visitarlos, hablar con los directores deportivos, hablar con los técnicos y negociar de alguna manera la posibilidad de que vengan para el 16 de mayo donde podríamos contar con ellos y se podría hacer una gran pretemporada. Por suerte voy a estar mirando a Mainz Bayern el sábado. Salgo de Mainz, viajo a Bruselas, Brujas, voy a Einhofen donde está Brian, de ahí partimos de Asterland para Alisson, donde está Barrantes de Alisson, viajamos para Oslo. De Oslo miraremos una alternativa ahí y ahí saldremos para Estocolmo. El tema de no tener confirmado todavía el fogueo ante la República de Irlanda le inquieta a don Jorge Luis Pinto, sin embargo, espera que si no es como esta selección se pueda con una, pues del mismo perfil de cara a lo que va a ser la competencia en Brasil. Sí, eso lo manejan los empresarios y los empresarios tienen sus intereses personales y ya es complicado con eso. La concentración arranca el 16 con los que estemos y los que vayan viniendo se van adjuntando a la concentración. Bien, por la noche explicaremos más temas todavía de los que lleva en agenda don Jorge Luis Pinto durante estos 12 días que estará en suelo europeo. Jorge, vuelvo con usted a más detalles.